Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y entiendo que ya podemos tomar contacto con la licenciada Virginia Gawel, a quien tengo aquí preparadita. Vamos a ver si la escuchamos a Virginia. Hola Virginia, buen día. Buen día Rosita, eme aquí. Ay, pero qué maravilla, qué maravilla. Me han dicho que con este cambio que se tuvo que hacer, que vamos a, mejor dicho, que creo que viene bien la aclaración, se escucha muy bien. Perfecto, súper, muy bien. Gracias a María que prestó su teléfono. Muy bien por María, muy bien por María. Va a ser parte ya del equipo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Totalmente, lo es de alguna manera, sí. Me ayudan tantas cosas que, bueno, una más. Me parece perfecta. Muy bien, Virginia, bienvenida. Como cada martes, hay una platea bastante multitudinaria, esperándote. Y vamos a pasar, de hecho, a esta temática que además fue propuesta por un, como, viste que siempre nos llama la atención que participan más mujeres que varones. Sí. Bueno, en este caso es un varón. Exactamente. Se llama Guillermo. Y es muy, muy interesante. Guillermo, muy interesante el tema que propone. Sí. Y fíjense cómo lo propone, porque hemos dialogado con Rosita acerca de la inquietud de Guillermo antes de salir al aire. Así es. Y dice, soy Guillermo de Miramar, fiel escuchante de su programa radial Mapas para la Vida por YouTube. Les transmito una inquietud que espero, por favor, no lo tomen a mal. Antes quiero dejar aclarado que las admiro mucho y me hace muy bien escucharlas. Gracias, gracias, gracias. Y aquí surge la inquietud. Cuando Virginia está desarrollando un tema, es muy común que le pida ayuda, entre comillas, a Rosita. Desde mi humilde escuchar de escuchante, dice, siempre me hizo ruido cuando Virginia le pide con total y sincera humildad ayuda a Rosita. Y acá hay una aclaración que creo que te sirve que la comente, ¿no? Que la comparta. Sí, sí. Sí, sí, claro. Dice, una vez hace años mi pareja me lo hizo notar cuando yo le ofrecía mi ayuda. Seguramente Virginia, gran conocedora de las palabras de nuestro idioma, lo podrá investigar para saber si es así. Hace unos días mi pareja me pasó este audio, bueno, de Nilda Chiaraviglio, Chiaraviglio, que hace referencia a la palabra ayudar. Y pensé que sería una buena idea enviárselo a mis queridas Virginia y Rosita. Deseo de corazón que mi comentario no lo tomen a mal. Las súper quiero y las valoro mucho como personas y profesionales. Muchas gracias, saludos y abrazos, Guillermo, desde Miramar. Aquí estamos, Guillermo, respondiendo a tu pregunta y titulando al tema La Omnipotencia Humilde. Ese sería el tema. O sea que, para el caso de que nos esté escuchando alguien que no sabe que es un omnipotente humilde o que tiene uno al lado, a lo mejor le puede servir este despliegue. Me puse a buscar, como otras veces, la etimología de la palabra ayuda. Ahí pongo un asterisco. Los que quieran buscar van a encontrar dos audios que hemos hecho contigo, Rosita, hace mucho tiempo, era cuatro años, cuatro y cinco años, sobre pedir ayuda. Así que si ese es el tema que luego quieren buscar, ponen mi nombre, pedir ayuda y va a salir ese material en YouTube. Pero aquí, la palabra omnipotencia, no, nunca hablamos de la omnipotencia. ¿Será por omnipotencia? Así que ayuda significa no solamente dar una mano, como diríamos, sino respaldar. Me gusta la palabra respaldar. Solo que no te diría, me respaldas, Rosita. En el caso de nuestro diálogo, verdaderamente a mí me ayuda y te pido ayuda. Y es eso lo que te pido, porque Rosita tiene la cualidad, como todos se habrán dado cuenta, de hacer un resumen. A veces haces ese resumen, como una reseña de todo lo que vino hasta ahí. Y haces una pregunta que creo que es como, si hubiera una encuesta de qué preguntas quiere la gente que haga a alguien, sería la que Rosita hace. O sea que abrís el tema, lo redondeás, porque también te pido ayuda al final, a veces con una frase, un pensamiento de algún autor, otras veces con tu propia reflexión. O sea que sí es ayuda, porque yo puedo hablar sola hasta la eternidad. Estoy acostumbrada a eso. Así que me viene muy bien saber que tengo una interlocutora y disfruto de eso. Y sí es ayuda, justamente, porque yo, de hecho, antes las columnas eran mucho más largas. Puedo hablar y hablar y hablar y dar ejemplos hasta el infinito. Entonces, saber que está Rosita allí, para mí es de enorme ayuda también para pasar el micrófono, porque se vuelve más rico esto y es un diálogo. La columna es de las dos y a las dos nos agradece Guillermo. Y todo el que nos escribe nos agradece a las dos. Así que hice pie en la pregunta o en el planteo de Guillermo para decir, si lo que necesito de Rosita es ayuda. Si otro aspecto de la palabra ayudar es complacer. Yuvare es, viene de joven, juvenis, que es joven. O sea que el que ayuda tiene un aspecto de juventud, una energía fresca para aportar al ayudado. Así que miren qué lugar te pongo. Siempre es lindo ser puesto allí. Poder pedir ayuda al aire, para mí es algo maravilloso, porque pasé tantos años sin pedir ayuda. Y quiero hablar, le hemos puesto entonces, la omnipotencia modesta o la omnipotencia humilde, porque cuando, si quieren, buscan en imágenes a través de Google, ponen la palabra omnipotencia, y vamos a encontrar a gente forzuda, a gente vestida de ejecutivo, hombres y mujeres, a gente haciendo cosas increíbles para un humano. Pero hay otra omnipotencia, que es la omnipotencia de la persona de perfil bajo. Que curiosamente, hay muchas más personas omnipotentes, de esa manera que de la manera evidente. Y quisiera contar una anécdota personal, que, como suelo decir, soy el caso más difícil que me ha tocado. Muchos años atrás, yo estaba en tratamiento, por mi fibromialgia, con una médica, que era muy conocida por su omnipotencia. Uno entraba al consultorio, y no había duda de eso, porque había todos los congresos en donde estuvo, en unos afiches inmensos con su nombre, y ella misma se presentaba con una ropa muy llamativa, de colores vivos, taco aguja, etcétera, etcétera. Era un pelo increíble, muy largo, con mucho rulo. Y todo su modo, era muy campechano, yo le tuve cariño. No me sirvió su tratamiento, pero le tuve cariño. Y ella sabía que dentro de mi sistema psíquico, lo que me pesaba en aquellos años, era salvar a mi pareja de una adicción, una adicción muy severa, que se lo llevó puesto, como se dice aquí. Fueron muchos años de tratar de salvarlo. Entonces, he sido muy ingeniosa, y me mandé un posgrado en adicciones en vivo por más de 10 años. Así que aprendí más de lo que hubiera sido saludable, y del modo menos saludable. Y en un momento, ella siempre me preguntaba, ¿te separaste? ¿Te separaste? Era la primera pregunta que me hacía, y la respuesta siempre era, ¿no? Hasta que alguna vez fue sí. Pero, un día ella me dijo, mira, Virginia, que yo soy omnipotente, no es algo que yo no sepa, que parezco y que me muestre omnipotente. Tengo un ego grande como una casa, soy famosa por eso. Y yo me río de eso. Me gusta ser así, y soy omnipotente. Y vos, toda sencillita, toda suavecita, toda con una ropa modesta y no como la mía, tenés una omnipotencia del carajo, me dice ella. Vos crees que vas a salvar a ese hombre, y te estás matando, estás arruinando tu salud. ¿De dónde sacaste que vas a salvar a esa persona? Y fíjate en qué otros lugares de tu vida vos aplicás esta omnipotencia suavecita y modesta. Porque en mi vida se nota mucho, pero en la tuya debe ser tan inadvertida que la única que lo va a poder notar antes de morir sos vos. Caramba, lo que estoy confesando y contando y quiero compartir. Para mí fue un punto de inflexión, y empecé a comprender cómo funcionaba esa omnipotencia. Y es posible que alguien que escuche esta historia se siente identificada o identifique a alguien con esa omnipotencia suavecita, sencillita, que no anda taconeando y revoleando charinas por todo el mundo y pintándose en exceso o vistiéndose con ropa cara o lo que fuera, dar un marono para una mujer, sino que es de perfil bajo. Por eso la omnipotencia humilde, la omnipotencia modesta, la omnipotencia de perfil bajo. Esa, en general, mata al usuario, que es uno mismo. Uno usa esa omnipotencia, pero puede que no sepa que la está ejerciendo Rosita. Entonces, estuve escribiendo algunas características que son propias de esta omnipotencia, pero primero te pido ayuda, porque me encanta hacerlo, me encanta hacerlo público también, y me encantan tus aportes. ¿Quieres decir algo al respecto, por esos que se convierten en tips de auto-observación? Perfecto, perfecto. A mí me da la impresión, o sea, desde mi mirada, humilde, humilde mirada, que por lo general las personas no pedimos ayuda justamente por temor a las consecuencias inesperadas. Ajá, mira qué interesante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que vos pidas ayuda y la otra persona te diga, ah, yo te di una mano, pero vos ahora me la debés y te la voy a cobrar. Claro, o sea, que venga algo ingrato, feo, del otro lado. Claro. O sea, sí, claro, el no, el eludir, el brindar esa ayuda, el cobrársela más adelante o en ese momento. Para pedir ayuda o hay que estar muy débil o hay que ser muy fuerte, tan fuerte como para tolerar bien que el otro diga que no. Y es un buen ejercicio, porque si eso sucede, Rosita, ubica a la persona en cuestión en un punto del mapa, en donde a lo mejor de nuestro mapa de afectos, en que a lo mejor no estaba esa persona. Y vemos quién es esa persona. Si lo hace una vez, si lo hace reiteradamente. O sea, entre ejercer la omnipotencia o pedir la ayuda necesaria, aunque la respuesta sea algo ingrato, yo hoy preferiría eso. Porque sabrían de quién estoy parada y porque sabría que esa persona, de todos modos, no me va a ayudar, voy a buscar por otro lado. ¿Cuáles son los riesgos o cómo funciona la persona que tiene una omnipotencia silente, no visible o no tan visible? La persona, lo primero que le sucede como mecanismo vincular, como modo en que se relaciona con los demás, es que no ejerce apropiadamente el no. Es decir, que le piden y siguen dándose, le piden y siguen dando, y estiran los horarios, y agrandan la agenda, y ceden espacios propios, y no descansan. O sea, hace muchos, muchos años había una, a lo mejor está otra vez en cartelera, si está no se la pierdan, una obra de teatro, La lección de anatomía, que estuvo más de 30 años en cartel, yo la vi como cinco veces, muy jovencita y luego a medida que iba madurando. En una de las escenas, son todas escenas vinculadas a lo psicológico, hay una mujer, hay el resto del elenco parados en rueda, y cada uno le pide algo, y ella va corriendo de izquierda a derecha, dando con sus manos, con su palabra, abrazando, y corre, y corre, y corre, y corre, y corre, hasta que cae rendida, uno se cansa de verla correr. Y no grita, basta solamente, dice, basta, no me sigan pidiendo porque sigo dando. Esa frase a mí me caló muy hondo, no lo suficiente como se ve, pero hoy que la repito, tiene otra vez otro significado. O sea, el basta tendría que ser suficiente. No, no puedo hacerlo, no tengo más turnos, no puedo a esa hora, no, no puedo, no tengo salud suficiente, no tengo tiempo suficiente, no me da la gana, no tengo ganas, no quiero, no puedo, etc. Pero a veces el no tengo ganas es muy honesto y tendría uno que ponerlo dentro de la lista. Pero lo que esta mujer dice es querer poner que el límite lo ponga el otro. Uno esperaría que la persona a la que estamos dedicadas a darle y darle y darle y cargar con cosas ajenas, esa persona pusiera el límite y dejara de pedir lo que podría hacer por sus medios. Y esta mujer no puede eso, no puede decir no. Entonces lo que hace es no me sigan pidiendo porque sigo dando. O sea, si me volvés a pedir, aunque estoy exacta, tirada en el suelo y diciendo basta, por favor, voy a volver a darte. Entonces, por favor, te pido que no me pidas. Eso sería como un principio de ir cediendo esa omnipotencia. Pero la curación de esa omnipotencia es encontrar el propio límite y decir que no, nosotros, no esperar que el otro no nos pida más, no esperar que el otro, que es un cómodo, deje de esperar que yo le resuelva las cosas, sino simplemente tener el coraje de decir basta. El coraje de decir basta, de decir que no, requiere de lo mismo que lo que acabas de citar, Rosita, acerca del miedo a pedir ayuda. El decir que no tiene que tener el coraje de que el otro se enoje, de que el otro se ofenda, de que el otro se ponga mal. O sea, ahora que te necesito de verdad me decís que no, o hasta acá me viniste ayudando y ahora que estoy realmente yo que exploto, vos me decís que no. O sea que encima te echen la culpa de que ahora decís que no. Entonces, establecer los propios límites y decir no tengo más energía, no tengo más salud, no tengo más dinero, no quiero, no tengo tiempo, necesito tiempo para mí, me fui, me voy. Todo eso es necesario porque sabés que pasa con el omnipotente, modesto, para decir que no se accidenta, para decir que no se enferma, para decir que no se arruina. Entonces, ahí sí, tranquilamente puede decir no, estoy afónica, no puedo hacer eso, o no me accidenté, o no estoy con un virus. El no tiene que ser antes de que todo eso lo haga nuestro inconsciente para pararnos. Nuestro inconsciente dice, tenés que decir que no, y si no lo vas a hacer de esta manera, voy a generar un síntoma porque tu cuerpo tiene que parar, porque la hiperexigencia a la que se somete, el omnipotente, modesto, silenciosa y cotidianamente va produciendo enfermedad, va produciendo un desgaste mortal. Así que, esa hiperexigencia es uno de los aspectos de este tipo de omnipotencia. Quiero decir entonces que es un omnipotente, modesto, sencillito, sonriente, que no tiene necesidades propias, que tiene un tiempo elástico, y como me dijo una vez mi amiga Irene respecto a este mismo rasgo en mí, claro, dice, me di cuenta de que cuando yo te dejo mensajes, mi imaginación es que estás solamente para mí. O sea que vas a ver el mensaje, vas a escuchar el mensaje, vas a leer el mensaje y me vas a responder el mensaje. La cantidad de gente que debe pensar lo mismo cuando te mando un libro, cuando te mando un texto para que leas, cuando te pide ayuda para un problema, lo multiplico y me horrorizo, decía ella, ¿no? Irene ya no está acá, en este plano. Pero que ella me lo dijera, y bueno, ella era mi hermana amiga, mi amiga hermana, yo siempre iba a estar para Irene, pero aprendí también a no estar para todo el mundo todo el tiempo y de cualquier manera y a decir que no, pero es un aprendizaje, uff, que hay que detectarlo lo antes posible para no hacer autoabuso. Rosita. En este caso, creo que hay dos comparaciones que vienen muy bien, porque está el que pide ayuda de manera, ¿cómo decirlo?, abusiva y está el que ofrece ayuda de manera abusiva. sí, y ahí es otro rasgo que yo puse en la lista. El omnipotente de esta manera, así, suavecita, se vuelve controladora la persona, intrusiva, o sea, va resolviendo por omnipotencia asuntos que son del otro. Entonces, para saber que el otro, cómo recordarle al otro y ocuparse del otro, quizá lo que hace es pedirle un turno al dentista porque su hermana no lo hace, su hermana es una adulta y tiene que resolver su problema en la boca si se lo arregla el dentista o no. Entonces, el omnipotente intrusivo se fija en la agenda de la hermana qué día tiene libre, llama al odontólogo, pide el turno, le avisa a la hermana y la hermana le dice ¿pero por qué te metiste en mi agenda? ¿Pero por qué? Porque vos no vas al dentista y tenés la boca en la misé, es mi boca, es mi tiempo, es mi agenda, no te metas. Si ese límite no lo pusiera la hermana imaginaria nuestra historia y se quedara muy cómoda, por supuesto que esperaría que la omnipotente de la historia resolviese otros asuntos también, o sea, que esa intrusión que hace omnipresente, o sea, está en todas partes ocupándose del hermano, ocupándose de la suegra, ocupándose del perro, es omnipresente, está en todas partes, está siempre apurada esa persona, está resolviendo demasiadas cosas, entonces, para poder resolver demasiadas cosas, la única manera es si se vuelve controladora, entonces, tiene bajo control los distintos aspectos de los que se hace cargo, y eso lo que va creando alrededor es, en algunos casos, zánganos cómodos que no se ocupan de nada, gente que posterga sus propias obligaciones porque total el otro lo va a hacer, gente inútil si cría hijos, por ejemplo, porque total papá lo va a resolver, papás fuertes y omnipotentes y omnipresentes y omnibarcantes, puede que creen, que críen hijos que inútiles y si son además de inútiles cómodos van a esperar que eso suceda, que el papá se ocupe, en otra época sobre todo, con frecuencia era el marido que se ocupaba de todo y la mujer yo no sé por qué soy mujer, no se hace en un trámite porque soy mujer, entonces se ocupa él y se ocupa él de esto y de lo otro, se genera respecto del omnipotente o la omnipotente, la figura del varón que se ocupa de las emociones de los hijos, la mujer, se ocupa de los asuntos emocionales de la familia, la mujer, se ocupa de la casa, la mujer, esa división de cosas donde el varón depende de la mujer, con frecuencia el varón depende tanto de la mujer que no sabe estar solo, o sea que se separa o enviuda y muy pronto hay otra mujer ahí, esto es bastante común, no se me ofenda ninguno muchachos, pero estadísticamente es bastante común y la mujer por ahí es más reacia al respecto ¿y por qué sucede eso? porque a lo mejor la mujer cuando ya no tiene el hombre al lado empieza a tener que hacerse cargo de su vida y empieza a sentir la felicidad de su potencia, de su propia potencia y acá es importante cuando cedemos nuestra independencia para descansar en algún omnipotente sea un padre o un marido o una pareja o una esposa o lo que fuese un hijo que no sé él se ocupa de la computadora yo no te toco la computadora porque tengo miedo de hacer lío y aprende computación cariño a mí me viene una frase de una terapeuta valiosa la dependencia engendra violencia cuando el omnipotente nos resuelve las cosas de alguna manera nos está diciendo imbécil te saqué turno con el dentista porque si fuera por vos sos una dejada o sea nos está diciendo algo que no nos gusta escuchar y nos hace sentir cada vez menos potente inclusive cuando esa persona era más potente antes es una posibilidad a lo mejor en otro vínculo o solo funcionaba con más potencia pero con esa persona que es una omnipotente o una omnipotente se va viendo privado de su potencia y acá algo importante y lo remarco para quien le describa su situación va a parecer va a parecer que el omnipotente es el responsable de ese asunto y no hay una responsabilidad compartida la persona omnipotente tiene ese rasgo y no somos quienes para cambiárselo pero yo puedo cambiar mi condición de dependencia entonces en esa situación me vuelvo a apropiar de mí y no le dejo todo ese espacio para que no se engendre violencia porque es una violencia que uno no sabe por qué acontece en esos vínculos y el hijo queda resentido con el padre que lo protegió toda la vida o la esposa con el esposo o la novia con el novio el novio con la novia o lo que fuere entonces necesitamos cada uno de nosotros poder establecer nuestros límites poder decir que no cuando decimos que no es porque el sí nuestro es confiable o sea si te dije que sí es porque quiero y porque realmente puedo y porque no me voy a perjudicar mi salud diciendo que sí entonces es un trato limpio el no no es personal no es a mí me dice que no es el no de esa persona acá está mi límite esta vez te vamos a decir que no y cuando te dijo que sí está claro también es un sí diáfano y está la posibilidad de ir retirando el control del otro y la hiperpresencia del otro que nunca es saludable nunca es saludable solamente saludable en un caso de discapacidad y aún así habría que ver qué trato se hace según la discapacidad de la persona que nos necesite porque por ahí también se da este mismo cuadro Rosita ¿querés redondear vos? justo encontré acá una frase que me viene como anillo al dedo a mí por lo menos por favor que dice ayuda a tus semejantes a levantar su carga pero no te consideres obligado a llevársela esto lo escribió Pitágoras de Samos miralo a Pitágoras para aquellos tiempos en la Grecia ya se había dado cuenta de este asunto una ley de Murphy o de Murphy que anda dando vueltas si no las conocen busquen leyes de Murphy que un día que quieran reírse dice haga dos veces un favor y se convertirá en su obligación o sea que alguien le dice necesitas algo voy a hacer las compras lo dijo el jueves lo dijo el viernes lo dijo el lunes y el martes no lo dijo ¿qué te pasa? fuiste a hacer las compras y no me avisaste ¿por qué no me avisaste? o sea ya está listo entonces es interesante ver si a alguien le sirve esta columna ¿cuándo pedir ayuda? para eso están las otras dos columnas ¿dónde está mi límite? ¿ver dónde puedo decir que no? y el otro resultado de esto que estamos hablando es ¿dónde puedo yo recuperar mi potencia? ¿dónde descanso vacía en el otro? porque la dependencia arruina los vínculos siempre la dependencia psicológica no es una buena cosa y que ninguno ninguno de nosotros está llamado a salvar la vida de nadie cada uno se tiene que ocupar de la propia vida salvo casos extremos ¿no? alguien tiene no sé necesidad de ser internado porque tiene un problema psiquiátrico y bueno el familiar se tendrá que ocupar inclusive en una adicción pero son casos extremos casi siempre hacete cargo de tu vida y descanso de mi omnipotencia modesta Rosita gracias gracias por tu ayuda no ¿sabes qué? y gracias Guillermo por por llamarnos a la reflexión en este tema ¿no? no me queda pendiente y creo que podría ser motivo de otra columna ¿qué pasa con los trabajos en equipo cuando en realidad tiene que haber un espíritu colaborativo? o sea vos haces esta parte yo hago la otra etcétera ¿no? y si hay para hacerlo a cuenta si hay un omnipotente modesto ahí termina inclusive para que el trabajo salga bien porque lo va a hacer bien lo hago yo lo hago yo lo hago yo o sea que se ofrece para hacerlo se carga el fardo y por supuesto que a la mayoría del equipo posiblemente le convenga ir a ese sábado a tomar sol o a hacer un picnic mientras el otro está escribiendo la monografía que tiene que escribir el equipo o sea que está muy bueno eso también ver si en equipos de trabajo o en familias alguien es un omnipotente modesto entonces la pregunta es no a vos ¿sos un omnipotente modesto? a cada uno por las dudas tenés cerca tuyo un omnipotente modesto a quien puedas hablarle de esto a quien puedas pasarle la columna a quien puedas ayudarle a que baje la carga y la intensidad entonces bueno ya que nunca tratamos el tema ahí queda disponible gracias Rosita no al contrario gracias Guillermo y gracias Mario Luis Gawel que va a editar el sonido gracias María que nos prestaste el teléfono y gracias a Dante Rodríguez que lo va a subir a las redes sociales a Spotify y a Youtube bien gracias Virginia a vos yo me encargo del resto de recordar cuál es nuestro nuestro nuestra vía de contacto dale un abrazo grandísimo gracias María un abrazo a todos gracias Vir muy bien así terminamos nuestra charla habitual de todos los martes con la licenciada en psicología Virginia Gawel ofreciéndonos hoy un tema propuesto por Guillermo desde Miramar si no me equivoco y para aquellos que quieran hacer lo mismo y contactarse y proponer algún tema deben hacerlo al más 54 9 23 23 52 64 97 y ahora sí llegamos al final de mapas para la vida pero solo por hoy eh